Me gustan tus nalgas Me gustan tus nalgas, cabrón Me gustan tus nalgas, como me rebotan Y cuando voy, bota, bota Yeah, arenita Arenita Mami, me gustan tus nalgas Me gustan tus nalgas Y me meto como si fuera un explorador Y tengo mi pala, tú eres la reina Y me meto en tu tesoro, soy un pirata Me gustan tus nalgas, me gustan tus nalgas Y cuando te veo, se me para Yeah Me gustan tus nalgas Y me gustan tus nalgas Y me gustan tus nalgas